Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temporada de entrevistas que venimos realizando sobre aspectos de interés de las ciencias sociales. Hoy conversaremos con Marianiser Figueroa. Con Marianiser hablaremos del conocimiento libre y de la ciencia abierta. Marianiser, ¿qué es eso de ciencia abierta? Bueno, ciencia abierta es un término que inicialmente aparece en el 2002 de la mano de un investigador, Paul David, quien empieza a cuestionar los modelos de distribución y de socialización del conocimiento, tal cual los tenemos hoy en día, a través de las revistas científicas y de las editoriales propietarias de ese conocimiento al final. Y sobre todo cuestionando cómo lo que es producido, la creación intelectual que es producida con fondos públicos del Estado, al final quedan atrapadas en estas editoriales privadas, por los cuales se crea un círculo vicioso donde el Estado paga por la realización de la investigación y después para poder ver los resultados de la investigación, es decir, que se paga dos veces. O sea, que están asociados los dos temas, conocimiento libre y ciencia abierta. Está asociado, pero hoy en día cuando hablamos, que es el debate actual sobre el tema de la ciencia abierta, cuando estamos hablando de una ciencia abierta y además colaborativa, se pone en discusión que no es solamente la difusión del conocimiento académico como tal, de manera que se rompa el cerco hegemónico que tienen estas editoriales privativas, sino que vayamos a la apertura del mismo proceso de investigación con la participación de múltiples autores, con poder tener acceso a datos, metodologías, instrumentos y además que la gente pueda participar desde el inicio de la formulación de un proyecto investigativo hasta el final, de manera que se habilite un tema de intercambio de conocimiento. Conocimiento libre como tal inicia de la mano de todo lo que tiene que ver con el software libre ya desde los años 90, más bien empujando a que pudiera haber ese acceso abierto a todo lo que se realiza con esos fondos públicos. Y ciencia abierta, ahorita el debate es, sí, eso es importante, pero debemos abrir todo el proceso de investigación científica y no solamente los resultados finales. O sea, lo que se está planteando hoy en día es cómo construimos ciencia entre todos. ¿Cómo construimos ciencia? De hecho, hay quienes hablan de ciencia ciudadana, por ejemplo, que implica dos cosas muy importantes. Primero, el reconocimiento de diversidad de fuentes de saber, es decir, que el saber solamente no está en la academia y además el saber no se construye individualmente, sino que se construye en diálogo colaborativo y transdisciplinariamente. Y eso no es pensamiento único, porque con Howard Gardner, por ejemplo, se habla de inteligencia múltiple. Entonces, hay múltiples, debería haber también múltiples formas de llegar al conocimiento científico. Hay quienes construyen conocimiento desde lo colectivo, pero hay quienes también construyen más individual. Y pareciera que entonces hay una categoría moral, ética, que el que hace investigación solitario no es un investigador, no es también una forma de pensamiento único. Pero entonces yo te vuelvo a la pregunta, ¿realmente investigación en solitario, cuando las construcciones que hacemos, las propuestas que hacemos, al final están sustentadas en ideas de mucha gente, que nos ayudan a hilar un nuevo tejido conceptual sobre un tema en particular? Sí, pero sería como un nudo, porque terminaríamos diciendo que lo uno es más bueno que lo otro y teníamos una referencia ética. Lo cierto es que la humanidad conoce conocimiento hecho colectivamente, ¿entiendes? De aprender a sobrevivir, de construir vivienda del propio fuego, como colectiva, pero también hay formas de construcción individual. Difícilmente Hegel pudo haber hecho sus reflexiones y él no a una asamblea colectiva. Era su estilo de desarrollo de la ciencia. Entonces, el problema es cómo también se trata de imponer desde otro lado un pensamiento único sobre ciencia. Yo fíjate que creo que ahí la diatriba está primero en reconocer en que la raíz del conocimiento siempre es social. Así sea desde una producción individual y así pasemos a la producción colaborativa y cooperativa del conocimiento. Creo que ese es un punto importante. Reconocer que en el desarrollo, en la creación intelectual individual que tenemos, son muchos hilos los que tejemos, hilos que vienen de diversidad de fuentes, no necesariamente inclusive académica. Siempre he pensado como psicólogo que ese insight que nos viene, por el cual nos hacemos la pregunta a medianoche, generalmente no viene de los libros, sino viene de la cotidianidad que te brinda, los diferentes elementos que te permiten a ti hacerte la pregunta. Eso es otra cosa, porque me estás cuestionando la teoría, los libros, eso es otra cosa. No, no, no solamente, fíjate que estoy hablando de una hibridación de fuentes de saber. Y reconocer lo que es de esa manera, abre el paradigma para decir, sí, puede haber una hibridación de saberes de manera individual, pero también una hibridación que puede venir desde las múltiples miradas, desde las miradas disciplinarias. Y podríamos decir que la práctica también está cruzada por teorías. Y la teoría está cruzada por la práctica necesariamente. Ah, entonces no hay una sola forma de hacer ciencia. No, y fíjate que ciencia abierta implica también el reconocimiento de diversidad de modos, diversidad de formas y de diversidad de fuentes. Y en esa diversidad, por supuesto, la creación intelectual, individual, también tiene cabida. Y no es una pulsión de fuga que alguien que haga investigación y ciencia en colectivo, producto de los ritmos de aprendizaje o los ritmos de desarrollo, también decida en algún momento hacer ciencia individual. No me parece que estaría en diatriba, porque al final en el reconocimiento de todos los hilos que te llevan allí, está el colectivo siempre detrás, siempre detrás. Como reconocimiento de la diversidad de formas por las cuales podemos llegar a ese lugar allí. Y fíjate que la cualidad de abierto, entonces, toma una dimensión que es la apertura, inclusive aquello que siempre se nos quiso decir que es de una sola manera. Que es pasar de lo que, en mi formación como investigadora, por ejemplo, a la valoración de la desarrollo intelectual que es individual, que es con un método específico, con unos pasos específicos, para abrirnos, no para decir que entonces esto es lo que vale y esto es lo que no, sino para reconocer que hay esos múltiples caminos, esas múltiples formas y múltiples alternativas desde donde puede surgir el conocimiento. Ahora, pongámonos en otro plano, física cuántica. Ok. Se puede la física cuántica dar el salto solo con trabajo todos los días colectivo. Al final los físicos cuánticos se juntan cada cierto tiempo para valorar sus aprendizajes individuales, hacerlos colectivos y aprender de los colectivos para llevarlo al individual. Pero en la cotidianidad, en los procesos de aprendizaje, hay mucho trabajo individual. Ok. Pero te pregunto entonces, ¿cómo, por ejemplo, los chamanes, que al final utilizan muchos principios de la física cuántica en su realidad y en su cotidianidad, en colectivos sociales, ¿cómo esa vivencia necesariamente amerita de la recolección, el análisis, la participación? No solamente desde el físico, sino desde cómo culturalmente esos principios de la física cuántica, un chamán dentro de una comunidad de pueblos originarios puede utilizarlo. ¿Cuáles serían las dos utilidades? Porque la física cuántica del laboratorio es aquella que está hoy dando la posibilidad de un salto con una computadora que piense 10 o 20 veces más rápido que el sistema binario. En cambio, la física cuántica, un poco de los chamanes, tiene que ver con curas espirituales, con reintegración, ¿cómo? Tiene que ver con, como yo lo veo, tiene que ver con el manejo de la energía. Y que dentro de la física cuántica te está diciendo la energía propicia cambios en la materia y la materia final propicia también cambios en la energía. Y de la forma como, no solamente los chamanes, sino por ejemplo todo el tema de las terapias alternativas están metiéndose con el tema de la energía, con principios de la física cuántica, al final llega a una población que puede verse beneficiada con todos estos, pero ¿cómo sabes tú si esa población en efecto, al final cómo haces el retorno para saber si eso está exponiéndose al servicio, por ejemplo, de la cura a través de pares biomagnéticos del cáncer? Claro. Eso suena muy bonito si estuviéramos en la edad media y cada quien hiciera su investigación, pero si el Estado te paga a ti para que hagas una física cuántica, a través de la física cuántica y en el pragmatismo de las políticas públicas, te piden que dentro de cuatro años eso se concrete en un modelo de transmisión de datos y tú tienes algunos desafíos, algunos retos, algunos tiempos, ¿cómo concilias esa construcción individual con la construcción colectiva para poder cumplir con los tiempos y dar el salto también que requiere con el producto esperado de una ciencia de políticas públicas que es normativa en ese sentido? Hay excelentes evidencias de proyectos de ciencia ciudadana en México y en Europa que te dan cuenta que cuando desde la mirada, que al final siempre tiene un mecenazgo porque de quien te financia y de los tiempos de quien necesita que tú le entregues la información, se puede hacer una organización para que eso apontezca y eso suceda, no solamente desde la perspectiva de los tiempos que yo tengo como investigador para desarrollarlo, sino para que la gente también pueda participar, pueda validar y pueda ser protagonista en esa construcción de ciencia, también dando información sobre lo que está sucediendo. Fíjate que por supuesto se hace un reto en tiempo y sobre todo lo que hemos hecho, investigación militante, sabemos lo que implica que el tiempo al final te lo pone el colectivo en este tipo de investigación porque ameritas de recoger en consenso información que puede servir y aportar para la información y sobre todo amerita la validación de la utilidad de ese conocimiento que tú estás poniendo al servicio del bien social. ¿Utilidad? ¿Qué llamas tu utilidad? Usos colectivos para el beneficio del bien común de una población. Cuando estoy hablando de, pensando cómo la ciencia en un modelo de transferencia que no es el común que nosotros conocemos, que desde la ciencia se imparte hacia abajo, sino que desde abajo también se está construyendo. Cuando el uso y el reconocimiento del bien que eso genera, además es consensuado y se sabe para qué es el bien, yo estoy hablando ahí de la utilidad del conocimiento, no solamente científico, sino de cualquier tipo de conocimiento. ¿Y en un colectivo eso no es subjetivo? ¿La utilidad para mí tiene que ser la utilidad para ti? Bueno, es que caemos en el tema de la dicotomía de la ciencia moderna, del objetivo y lo subjetivo, ¿no? Y bueno, que nos hemos acercado a la ciencia feminista y hablamos de ciencia encarnada, creemos que lo más objetivo dentro de la ciencia es reconocer la subjetividad que hay en cada uno del despliegue, en la creación de conocimientos que podemos elaborar en cualquier momento. En conclusión, ¿para ti es posible valorar una ciencia individual, pero también una ciencia colectiva y buscar puntos de encuentro entre ambos? Necesariamente, Luis, porque, por ejemplo, reconociendo la importancia del escenario y el horizonte científico-tecnológico de alto desarrollo, pues arriba hay poca gente haciendo eso y además gente que puede tener la posibilidad de hacer ese despliegue y se hace de manera individual. Ahora, fíjate que inclusive en esos altos niveles, cuando se está llamando a la validación de, y a eso me refería yo en el video de lo que es la validación del conocimiento entre pares, ahí deja de ser individual también, ¿no? Entonces, siempre, por eso insisto mucho en reconocer cómo diferentes aristas sociales se van sumando a la creación individual de ese conocimiento, que es muy válido, pero que cobra una grandísima repercusión en términos de pertinencia social a lo que se está llamando hoy en día a la ciencia, cuando por supuesto la validación sale de ese entorno delitesco para ver en efecto con qué eso puede ser de utilidad para el desarrollo de la humanidad y para el servicio de todos y de esta humanidad digna y justa que queremos todos, donde la ciencia es importante que esté también al servicio de eso. En un minuto para cerrar esta entrevista, si te pidieran unas propuestas para fomentar la ciencia y poder dar el salto en cualquiera de los países de América Latina y el Caribe, un salto en todos los aspectos, ¿cuál sería tu sugerencia en la materia? Hay tres propuestas que están en el tapete y que además están expuestas en el último manifiesto de Panamá. Educación sobre el tema, tanto para los que nos hemos formado con un modelo científico donde valoramos la competencia, por ejemplo, y no la colaboración. Ojo, cuando hablo de competencia no significa que el desarrollo individual necesariamente es competitivo, pero que se ha permeado en nuestros sistemas de evaluación, en competencias de a ver de cuántos nos citamos entre tú y yo, quienes tenemos más citas sin saber si esa cita entre nosotros tiene algún tipo de servicio para la humanidad. Educación, por supuesto, para la ciudadanía que puede incorporarse para eso, implica inclusive el reconocimiento de un imaginario que nos hace pensar que no todos somos capaces de crear conocimiento y que además deslegitima el conocimiento local exponiendo por encima todo lo que es el conocimiento del extranjero. Y bueno, ahí caeríamos todo el tema de la geopolítica del conocimiento, que tú sabes que también me gusta mucho. El tema de la educación, hay un segundo tema que es muy importante, que es el tema de la política pública al respecto. Hay unos avances muy interesantes, como comentaba, inclusive desde organismos multilaterales que están impulsando ciencia abierta, hay todo un plan de ciencia abierta en la Unión Europea que el año pasado cobró muchísimo avance y desarrollo. Y bueno, el número de mandatos de políticas institucionales en educación universitaria y de centros de investigación cada año se van incrementando y por lo cual ya hay un observatorio de estos mandatos y tú vas viendo cómo cada año se va sumando en la creación de estas políticas y estos mandatos que te perfilan el horizonte hacia donde hay que actuar. Y bueno, el tercer tema tiene que ver con qué plataforma tecnológica hacemos la ciencia abierta. Y caemos allí entonces la idea de cómo lo que producimos, cómo nuestros datos al final también quedan en manos de tecnologías propietarias y entonces ahí entramos en el tema de las tecnologías libres. El diálogo entre ciencia y tecnología, inclusive ponernos de acuerdo de qué manera organizar los datos, de qué manera poderlos poner accesibles, de forma tal que salgamos de lo que es la burbuja cognitiva de cada uno de nosotros implica una apuesta lingüística y tecnológica de cómo eso se puede desplegar. Y ha sido complicado, por ejemplo, saber qué metadatos le vamos a poner a los datos de investigación abierta. Entonces, son tres escenarios, educación, políticas públicas y desarrollo tecnológico para eso. Gracias María Anísa. Conversamos hoy con María Anísa Figueroa sobre conocimiento libre y ciencia abierta. Será hasta el próximo encuentro, queridos amigos y amigos.